No me dejaste con ganas de volverte a ver Si se lo fue el pobre, llorando de noche, verás por la calle de invierno No me dejaste con ganas de volverte a ver Si se lo fue el pobre, llorando de noche, verás por la calle de invierno No me dejaste con ganas de volverte a ver No me dejaste con ganas de volverte a ver La verdad, que no me dejaste con ganas de volverte a ver No me dejaste con ganas de volverte a ver ¡Gracias! 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 Es lo que hago Send it to me, I got it It don't cost them money I promise it don't cost them money You're going to love it when you get it And it's all Corriendo este portal Que te do que hacen un repudio que se la Andra y dedo Siempre tengo que Corrosos Y hoy te amigas, hoy ya no estás No queda más que confesar Que yo puedo turbolar Es que te odiamos que odiar Porque les dio por la alegría